¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy estamos checando este Formentor Myth 2021. Recuerda que es de la familia Cupra, así es. Y ya estamos a punto de entregar esta maravilla a mi cliente Edgar. Edgar, amigo, muchas felicidades. Espero que sinceramente disfrutes. Y yo sé que lo vas a disfrutar, amigo, este Formentor Myth. Pero el día de hoy vamos a ver de qué trata. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver el exterior, interior. Prácticamente es un león, amigos. Y no un león porque estamos en Seat, sino un león por todo, por toda la tecnología que tiene este Formentor Myth. Afortunadamente tengo aquí la llave. La llave sinceramente me gustó, me impresionó, amigos. Ya nada más, logotipo de Cupra. Podemos abrir, podemos cerrar, abrir cajuela y el botón de pánico. Ok. Ring bastante elegante. Quiero que vean algo antes de continuar. Vean nada más. El logotipo de aquí de Cupra justamente lo lanza la camioneta. Es una luz. Pero si se ve en el día, amigos, en la noche se va a ver espectacular. Tenemos aquí nuestro ring totalmente cromado con obviamente nuestro logotipo de Formentor. Así es. Este ring es de 18 pulgadas. Les doy un tip, amigos. Hace algunos minutos un compañero estaba entregando un Formentor en color negro. Y le pintaron los rines de color negro. Se veía, amigos. Espectacular el auto. La abra se veía bastante, bastante bien. Y créanme que esta es una de las versiones, de las mejores versiones que tiene Cupra. Arriba de esta versión, esta versión cuesta 600 mil pesos ya con bono y comisión por apertura gratis por la financiera de Volkswagen. Hay una versión más arriba, esta en 800 mil y cachito pesos, que es la versión Formentor. Esta es Formentor Mid y hay una versión Formentor. Ahorita vamos a ver una. Tengo una justamente acá para que la veamos. Ahorita pasamos a verla directamente, amigos. Es más, acompáñenme, amigos. Vamos a verla de una vez para que veamos de lo que estamos hablando. Justamente el color que estábamos viendo se llama gris grafeno. Pero este color, sinceramente, amigos, son de los mejores que hay. Es este, ya lo estamos viendo. Este justamente. Esta versión cuesta 800 y cachito mil. Abajo van a tener toda la información. Por si alguien quiere adquirir un Cupra, tenemos disponibilidad ya inmediata. ¿Qué cambios podemos ver? Obviamente la pintura. Esta es una pintura especial. Los rines cambian totalmente. La parte delantera y trasera cambia ligeramente. Y el interior es bastante, bastante bonito. Próximamente vamos a hacer reseña de ese video para que lo conozcamos. Mientras vamos a ver esta versión Formentor Mid. Ya estamos paseando aquí un rato por el área de servicio. A mí, amigos, la verdad, este color se llama gris grafeno. Me gustó. Hay bastantes colores. Rojo deseo, negro, blanco. Hay un azulito también. Muy, muy preciosos. ¿Ok? Vamos a abrirlo. La verdad, a mí lo que más me gustó, lo que me enamoró de este auto, justamente la parte trasera. Se ve bastante elegante. Tenemos todo esto, es un más de luz que en la noche. Se ve espectacular. Pero adentro, amigos, adentro, en el interior, viene la magia de este Formentor. Este auto es con llave de presencia. Algo que sí, que sí noté, amigos. Y que algo que falló, pero bueno, no es gran cosa. Aquí hubieran puesto una tapa, como los de Volkswagen, la verdad. Para que no se vea lo que es la entrada de la llave. Pero bueno, amigos. Ponemos aquí nuestra mano. Bueno, abrimos las puertas y bienvenidos a su nuevo Formentor Mead 2021. Parece coche de carreras. Sinceramente, parece coche de carreras. Viene bastante elegante este auto. Vamos a hacer un poco la puerta. Vean. Sinceramente, amigos, toda la tecnología que tiene este auto me está impresionando. La verdad, está excelente. Creo que el sistema de entretenimiento que tienen en esta pantalla supera muchas expectativas. Podemos checar aquí toda la iluminación. Podemos checar las luces confort. Podemos checar las luces del interior. Vean nada más las animaciones tan bien hechas que tiene. Podemos checar aquí prácticamente todo. Y como les digo, amigos. Como les comento, aquí no se podemos personalizar. Podemos tener prácticamente el poder en nuestras manos de este Formentor. Desde el aire acondicionado, el radio, nuestra música favorita, perfiles, asistentes de seguridad, luces interiores y muchas cosas más. Controles en volante totalmente muy, muy buenos con las paletas de cambio. Vean nada más. Aquí nosotros podemos cambiar nuestras velocidades. Podemos personalizar también nuestro tablero digital. Podemos también tener diferentes vistas con este View. Vean nada más. La vista se ve bastante futurista, bastante elegante. No sé a ustedes cuál les gusta más. A mí me gustó más esta vista. La verdad, se ve sensacional. Algo que tengo que destacar. Algo que tengo que aplaudir a Cupra, amigos. Es que todo esto ya es totalmente digital. No son botones. Vean nada más. O sea, bastante, bastante elegante. Ya nada más falta que también esto sea totalmente digital. Y también esto es Touch. Vean nada más. Con un botoncito. Yo puedo prender. Puedo activar las luces. De hecho, si pueden, si se escucha en el video, cuando yo aprieto aquí, es el colchón. Espero que lo puedan escuchar. También, por ejemplo, aquí. Y abrimos lo que es el techo corredizo. O sea, es súper sencillo. Solamente tengo que deslizar el dedo hacia adelante. Y vean. Ya nada más, amigos. O sea, sinceramente, vale la pena. Tengo disponibilidad inmediata. Mi cliente Edgar. Firmamos contrato prácticamente el día martes. Hoy jueves. Ya le estoy entregando la camioneta. No se pierdan el video, amigos. Próximamente lo vamos a estar subiendo aquí al canal. Pero, bien. Yo creo que del 1 al 10, amigos. Yo le pondría un 10. La verdad, si se gana un 10 este Formentor. No lo he manejado, amigos. Sinceramente, no lo he manejado todavía. Pero seguramente vamos a hacer una prueba de manejo con este automóvil para que sintamos. Para que lo veamos. Para que lo manejemos a nuestro gusto. Y estemos todos, todos convencidos que Formentor viene con todo el mercado mexicano. Y lo mejor es que tienen muchas promociones. ¿Ok? Gracias por ver este video, amigos. Nos vemos en el siguiente video con la entrega de mi amigo Edgar. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!